¿Qué es lo que se puede tomar? Aquí para el lonche, acá la lechuga. Este, el ven, ven. ¿Qué haces? Ven, hijo. Pues estamos preocupados por las personas que no tienen, que acaban de llegar y no hay un lugar donde se establezcan y tengan forma de conseguir comida. Entonces decidimos venir a traerles agua y lonches para mitigar un poco la hambre y la sed. Teníamos entendido que estaban tomando agua del canal. Entonces nos preocupó mucho esa situación y decidimos venir. Y Cruz Roja estamos para eso. Es una institución humanitaria y veteranos. Se encarga de la gente que viene de refugiados e inmigrantes. Por lo menos ya yo tengo un mes y medio migrando desde que salí de Venezuela. Y es fácil hacerlo. País para el país. Cuando llegas al país de Guatemala te tratan como lo peor. En todas las alcabálicas pagales. Hasta llegar hasta aquí. Que la decisión es pasar. Por lo mejor vida para la familia de uno. Los hijos, los abuelos, que ganan en Venezuela, que lo que ganan son 20 dólares mensuales. Que no alcanza para nada. O es la comida o es el alquiler. Que no alcanza para las maestras. No. 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 Gracias.